¡Sí! No se oye, como que no mucho quieren, ¿verdad? ¿Y las niñas también quieren ustedes esa cancha? ¡Sí! Ahora los padres de familia, vamos a brindar un aplauso si ustedes están de acuerdo con que exista esa cancha de fútbol acá en San Antonio. Gracias a todos los padres de familia. Yo sé que aquí, para información de César, también es de que aquí hay muchos líderes presentes presentes.